Hola que tal amigos, padres de familia, alumnos, compañeras, colegas, docentes Vamos a ver en este video lo referente a la noticia que salió por allí Referente a la prolongación de la contingencia o de la recesa escolar Por esta cuestión que ya conocemos del COVID-19 Y sobre todo explicarles si esta ya es una medida o es una determinación de carácter oficial O que le falta para hacerlo o no lo es Bueno ayer se estuvo mencionando las presiones de clases hasta el 30 de abril Bueno se mencionó primero que eran todas las actividades en este caso donde se junte gente a leer el libre etc Y obviamente pues ahí se incluye lo que vienen siendo las clases también Una reunión que se estuvo ayer, una conferencia más bien que estuvo en este caso Marcel Ebrard El secretario de Relaciones Exteriores, también estuvo por ahí en este caso Hugo López-Gatell El secretario de Salud, es el que estaba manejando toda esta cuestión El receso escolar en este caso iba a ser hasta el 20 de abril Regresando a las vacaciones de Semana Santa originales que es el, es un lunes Entonces en este caso ya se le da la, en este caso el pronunciamiento oficial de parte de nuestro secretario de Educación Pública Esteban Doctor Esteban Mocosimo Barragán Y ya salen los principales diarios de redes sociales del país, noticieros La CFX tiene suspensión de clases hasta el 30 de abril por emergencia sanitaria, es lo que se tiene También por ahí lo mencionó en redes sociales como Twitter y Facebook Que son las que él maneja para mencionar la información Ya podemos decir que es una información oficial Aunque todavía se tiene que por ahí estarse y creo que en el transcurso de hoy se va a estar Publicando en el diario oficial de la federación este, en este caso esta promulgación o esta notificación Una vez estando en el diario oficial de la federación que por ahí va a salir obviamente un acuerdo Entonces yo se lo voy a también hacer llegar a través de un video Ya cuando se, ya cuando se suba eso al diario oficial porque ahorita todavía no está Yo les haré y les notificaré Todavía no es de carácter 100% oficial hasta que no esté en el diario oficial Pero ya se mencionó en sus propias redes sociales Ya lo hizo de manera personal, secretario de educación entre otros funcionarios Entonces podemos decir que ya es oficial En este caso también les voy a recomendar el día de ayer sobre todo Y el domingo en la noche circuló por ahí la falsa news, la falsa noticia Se hizo viral también, sobre todo en Facebook y en redes sociales como Whatsapp, Twitter, etc Que el gobierno iba, en este caso el primero debería dar una conferencia Para decir que se iba a suspender el ciclo escolar hasta septiembre Por ahí inclusive hasta se llegó a mencionar Algo absurdo de que el ciclo escolar iba a quedar invalidado Cuestión que el mismo Estado en lo que suma desmintió Aquí vemos como lo comunicó a través de Twitter En este caso pues yo le recomiendo seguir pues páginas oficiales Si no les gusta seguir páginas directamente del secretario De la Secretaría de Educación o de funcionarios Pues págalo por lo menos de periódicos Pues como el que tengo aquí, el Universal Diarios este Pues con mucha o cierta credibilidad O redes sociales de estos diarios Entonces pues páginas gubernamentales No lo hagan de páginas amarillistas No compartan cosas que no son Porque solamente se genera más caos Del por si caos que ya hay Y más si eres maestro, si eres profesional Si tienes cierto grado de estudios Pues todavía refleja un poquito más tú de cultura Y no promuevas esto Nuevamente el secretario de Educación Pues comunica todo a través de Twitter y de Facebook Aquí tengo su, en este caso su Twitter, su Facebook Pues es su nombre, se dan no que suma Barragán Allá aparece en la página oficial Entonces pues, y bueno referente a eso De lo del En el dado caso de que se llegara a suspender Ya sea hasta mayo o hasta Inclusive hasta septiembre Que llegara a pasar Pues el ciclo escolar ya va a más de la mitad Entonces nunca se va a poder invalidar Así que no estés este Preocupado por esa cuestión Igual si no es el 30 de abril Se prolonga más hasta mayo O lo que sea Entonces no va a haber ningún efecto Negativo en esa cuestión Mi opinión es que pues Es muy probable que si se regrese El 30 de abril O tal vez se pueda extender En mi opinión Solamente personal Tal vez se pueda Eh Alargar Esa contingencia O este periodo Tal vez una o dos semanas más Pero digo es una cuestión Mía personal Pero hasta ahorita Lo que se tiene Lo que se va a publicar Es que es Hasta el 30 de abril Espero que te haya gustado En el próximo video Te saludo a tu maestro De informática y español Ánimo que estén de lo mejor Saludos a todos Gracias por ver el video